Bienvenidos a la ciudad medieval de Rodas, una joya histórica en el mar Egeo, que ha resistido el paso del tiempo. Este lugar no solo fue una fortaleza inexpugnable, sino que hoy en día sigue siendo una ciudad vibrante, repleta de vida y de misterios del pasado. Prepárate para un recorrido que te llevará por sus muros de piedras, sus callejones y sus leyendas. Vamos a explorarla juntos. El nacimiento de una fortaleza. Para entender la ciudad medieval de Rodas, debemos remontarnos al año de 1309, cuando los caballeros de la Orden de San Juan llegaron aquí, con una misión de proteger a los peregrinos y un fuerte espíritu de defensa. Comenzaron a transformar esta isla en una fortaleza, capaz de resistir cualquier ataque. Así nació la ciudad murallada de Rodas, una estructura que combinaba arquitectura militar con un profundo sentido espiritual. Los caballeros hospitalarios y su rol en las cruzadas. Estos caballeros conocidos como los hospitalarios no eran solo soldados, eran también monjes con un compromiso tanto religioso como militar. Durante las cruzadas se convirtieron en la última línea de defensa contra los ejércitos islámicos, y Rodas fue su refugio y su bastión más importante. Muros impenetrables. Los muros de Rodas son quizás su característica más impresionante, con hasta 12 metros de altura y un diseño innovador para la época. Fueron construidos para resistir a asedidos provocados. El sistema de defensa incluía una serie de fosos y murallas concéntricas, además de torres de vigilancia, desde donde los caballeros podían repeler cualquier ataque. ¿Cómo funcionaban los sistemas de defensa medieval? La ciudad estaba diseñada para hacer imposible la entrada de un enemigo. Cada muro y cada torre tenía un propósito específico, desde repeler arietes hasta resistir ataques de artillería. Este diseño defensivo convirtió a Rodas en uno de los lugares más difíciles de conquistar en el Mediterráneo. El sitio otomano. Pero incluso las mejores defensas pueden caer. En 1522, el Imperio Otomano, bajo el mando de Soliman el Magnífico, sitió la ciudad de Rodas. Durante seis meses, los caballeros y los habitantes de la ciudad resistieron los ataques incesantes de los otomanos. Sin embargo, la fuerza y la persistencia de Soliman, finalmente, se impusieron. La caída de Rodas y el acuerdo de rendición. Aunque los caballeros hospitalarios finalmente cedieron, lo hicieron en términos honorables. Los otomanos permitieron que los caballeros abandonaran Rodas con sus armas y su honor inacto. Rodas pasó a ser parte del Imperio Otomano, pero su espíritu nunca se perdió. De fortaleza a ciudad viviente. Hoy en día, la ciudad medieval de Rodas no es solo un museo al aire libre. Es un lugar donde la historia y la vida cotidiana coexisten. Sus calles empedradas, sus casas medievales y su arquitectura gótica atraen a miles de visitantes cada año, pero también albergan a personas que han hecho de esta ciudad, su hogar. Detalle sobre la convivencia entre lo antiguo y lo moderno. Los restaurantes, tiendas y galerías de arte moderno están en edificios centenarios. Este equilibrio entre lo antiguo y lo moderno hace de Rodas un lugar único, donde el pasado se mantiene vivo en cada esquina. Patrimonio de la humanidad Un tesoro para la humanidad La UNESCO declaró la ciudad medieval de Rodas patrimonio de la humanidad en 1988. Esto asegura que su historia y su arquitectura se preserven para futuras generaciones. Caminar por Rodas es como viajar en el tiempo y sumergirse en una época en que las paredes hablaban y los caballeros protegían la ciudad. Leyendas y secretos Como toda ciudad antigua, Rodas tiene sus secretos y sus leyendas. Se dice que en los túneles secretos debajo de la ciudad todavía pueden encontrarse tesoros escondidos de los caballeros. También hay quienes afirman que por la noche se escuchan los ecos de aquellos que defendieron la ciudad en su época de gloria. La ciudad que perdura Rodas no es solo un destino turístico, es un lugar lleno de historia, leyendas y espíritu. Sus muros han visto guerras, conquistas y transformaciones, pero siguen en pie. Rodas es un recordatorio de que la historia no se depanece, sigue viva en aquellos lugares que la preservan. Gracias por acompañarme en este recorrido por la ciudad medieval de Rodas. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias de lugares, no olvides darle like, suscríbete y dejar tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!